¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí estamos, hoy estamos el nuevo video más en el canal Y el día de hoy gente vamos a hacer ASMR, no de hecho no Pero es algo tarde, estoy grabando algo tarde este pedo Pero pues ya me avisó el señor TapTap que ya está disponible Disorder, vamos a ver qué tal está, yo no lo he probado personalmente Les he traído trailers, les he traído gameplays filtrados de Bilibili Pero yo, yo, yo con mis manitas, con mis pezoñitas de puerco No lo he probado, vamos a ponerles aquí el nombre Lo voy a jugar en vivo con ustedes porque veo que les gusta cuando yo sufro en tiempo real No sé qué tan difícil va a estar este rollo, no sé ni siquiera de qué va O sea, es raro, ahorita vamos a explorarlo aquí con ustedes en pantalla Como pueden ver este es el menú principal Gráficos, mmm, están balanceados, no, 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 no Quiero en HD, ultra, que explote este pedo A ver, resolución ultra alta, quiero que todo esté al máximo Todo alto hasta donde pueda, que reviente Está súper ligero, de hecho la P.K. pesa como creo que 90 MB Y después te descarga un giga, 1.7 gigas O sea, pesa como 2 gigas casi este juego Pero la P.K. está súper ligera para que lo descarguen pues lo más fácil posible Y bueno, como pueden ver acá cada personaje tiene talentos diferentes Habilidades diferentes Por ejemplo, este posiciona a la gente por eco señales Tenemos también alertas, tenemos pues básicamente es como una especie de estratega Tenemos por acá a la anemona La cual cura, al parecer sus habilidades son como para curar a los demás Ok, cada personaje es una especialidad Y por acá tenemos todos los tipos de héroes que hay en este juego Tenemos aquí en todos Tenemos los que sirven para detectar enemigos Tenemos para manobrar Por acá tenemos los que mejoran a los compañeros Por acá tenemos el support Y por acá tenemos los sigilosos que tienen habilidades como para esconderse Ok Y por acá gente tienen mi perfil por si me quieren agregar Y ahora sí vamos a comenzar con una partida Y por acá vamos a comenzar nuestra primera partida Tenemos a Shrike Tenemos a anemona Prometheus Las armas que tienen son... Uy A ver, esta no me llama la atención Ya me los quitaron Vamos a coger a... A Skavanger Tiene un lanzallamas Uy papá Este, este se ve interesante Solamente por el lanzallamas Ya lo puedo escoger Ok, ya lo escogimos Y ahorita vamos a jugar a esta partida En lo que es Olympian Wolf De... Nomás trae dos mapas esto Ah... Pero no, no es como un Battle Royale Yo creo que es como una especie de shooter estratégico Porque como pueden ver hay muchos personajes Con diferentes habilidades Como para apoyar al equipo Entonces hay que hacer trabajo constante en equipo Lo cual es complicado porque estoy con chinos Y por lo general los señores chinos no cooperan mucho O sea, cada quien siempre se va por su lado Vamos a ver qué pasa ahorita Creo que ya comenzó la partida ¿Qué? ¿Esto es el lobby? No Dice Los héroes se están juntando Dice ahí arriba Parece ser que es como que el lobby, ¿no? O.G. Plays es el líder de aterrizaje O.G. Plays es un youtuber Yo lo conozco De hecho yo lo conozco Él una vez hace mucho tiempo me pidió un gameplay ¿De qué fue? De Call of Duty En diciembre de la primera beta Me dijo si podía usar un gameplay mío Y yo, ah, sí, no hay problema Habla inglés Pero sí es un youtuber él Así que vamos a jugar con un youtuber Probablemente salga en su gameplay Probablemente lo va a subir también mañana Igual que yo No lo sé Pero, ay, güey ¿Qué pedo? Se echó un pedo Se echó A chinga Se pedorrió y se desapareció Es como Es una habilidad ninja Supongo O sea, literal Salió humo y desapareció Esos frijoles estaban muy buenos Pero bueno Mi personaje No es tanto de estrategia Es creo que más a los putazos Así me gusta No me gusta tanto como que esconderme O hacer humo Y esas cosas de ninjas No, yo quiero como que ir a pelear Directamente No soy bueno de support La verdad Bueno O.G. Plays es el que nos va a hacer bajar de este pedo Yo no puedo controlar esto Él básicamente O sea Es como PUBG Cuando vas en el avión siguiendo a alguien Y esa persona controla tu cámara Es lo que está pasando en estos momentos Y... Ay Dios ¿Qué está pasando? Ok Ya, ya puedo mover la cámara Esto está muy extraño Como que Está medio bulladillo Pero bueno Es la primera beta Vamos a ver qué tal está Igual todos los ninjas de descarga necesarios Van a estar en la descripción Tap, tap Up to down Que se dice up to down Pero no me acostumbro Igual todo lo que necesiten para descargar esto Va a estar en la descripción Si lo quieren probar No los obligo Cada quien Para eso es este gameplay Y no para que lo vean Y digan Ah, pues me gustó Ah, pues no me gustó Me lo bajo No me lo bajo Ustedes deciden Pero sí vamos con OGplays O sea, equipo de youtubers Hola compa ¿Qué pedo estás en YouTube? Me va a decir Tú también pendejo No, la verdad que Nunca había jugado con él O sea, no lo tenía agregado en ningún lugar De hecho, nada más una vez Hablé con él Y fue el año pasado Literal Pero sí estoy más que seguro Que es él Y pues obviamente Va a estar como yo ahorita En chinga loca Grabando el gameplay Para subirse las mañanas Suscriptores Y está padre, ¿no? Porque pues ahorita De seguro todo el mundo Va a estar grabando este pedo Todo el mundo Lo va a subir mañana Es que es como que la novedad Tenemos rato esperando Les he traído como Unas siete noticias De este juego Ay, Dios mío ¿Qué vencé? ¿Qué vencé? ¿Qué vencé, perros? ¿Qué vencé? ¿Por qué? ¿Son bots? ¿Por qué se caen tan lento? No les puedo quitar las armas A ver, apágate El lanzallamas ya se me pudrió ¿Qué pasó ahí? Está medio raro los controles, eh Acá tenemos Son zombies No son Vale Tenemos power armor Y estas armas Y hay un poquito de lag Ah, el giroscopio Está bien sensible El giroscopio Está súper sensible Compas Muy sensible Tengo que bajarle O sea, de que literal Tantito muevo el celular Vamos Vamos Pichis zombie Son zombies Hay zombies en este pedo Yo pensaba que eran como monstruos Y vi el gameplay de chino Que les traje hace días Pero ¿Por qué si son zombies Cargan armas? Ni no comprender A ver Quémense perras Ahí llegó su papi ¡Hola madre! Trae mis cupitas Trae mis cupitas Ok Fritos Pero el lanzallamas ¿Qué pedo? Como que se descontrola a veces O sea, tú lo puedes apagar Y prender a voluntad Pero de repente Como que se pone medio loco Mis compadres Ahí vienen Oje place Oje place Quiero salir en tu canal Salúdame No me acuerdo cuánto subs tiene Bueno gente No sé exactamente Qué que hacer Hay que como que dominar la zona Ganamos habilidad Piel de piedra O busca tesoros Piel de piedra Y un yielding Un yielding Básicamente esto aumenta Nuestro daño explosivo Bien Y encontramos lo que es un casco Esto Vale De repente sin hacer nada Me encuentro cosas Ahí en la parte izquierda De la pantalla Es como que ¿What? O sea no había nada aquí Pero aparecían Como cosas en el inventario De la nada Como que entre más Estás matando gente Te van dando habilidades nuevas O para que mejores tus habilidades Que ya traes O sea Ya sea armadura Explosiones Lanzallamas Velocidad Gadgets Oh Lo piste No bueno A ver Esta arma estará buena Me la llevo No sé si la acabo de cajetear Pero ya la aguerré Y bueno La zona Tenemos que ir a donde van a lanzar el misil Tenemos la estación del radar La mina Estación del tren Fábricas Un bar O sea es un mapa grande Es un mapa grande Como de un bar royal Pero No comprendo Exactamente Que estamos haciendo Por acá compañeros Y yo grabando aquí Como meco A las 3 de la mañana Si son las 3 de la mañana Les informo Con este gameplay Que es oficial La tía mazorca Ya está a vacaciones Estoy feliz Estoy muy feliz por eso Realmente es como que Uh uh Vacaciones O sea estoy muy Hypeado por Se vienen cosas En todos los canales Todos los canales Y cuando digo Todos los canales Son los 4 canales Se vienen cosas A los 4 canales Preparen las tetillas Porque va a estar Muy buena Estas ocasiones Pero Pues que tengo Esperando ya rato Y cuando se me acumula La emoción Exploto Creo que ya se están matando Vale Esta partida es la cosa Más random del universo Pero a lo que estoy Entendiendo ahorita Tenemos nuestro squad Tenemos que matar Monstruos Tenemos que dominar Ciertas zonas Y detener al misil Aparentemente O vencer al equipo enemigo Una de esas dos cosas Vamos a ver que pasa No soy experto en esto Y si ustedes han jugado Un juego similar Comentenme a que les recuerda O cual es la inspiración De esto Porque Trato de pensar O sea porque Netis Por lo general hace copias O juegos inspirados En otros juegos Entonces en este caso No lo reconozco En este caso Si me estoy quedando Como de What No reconozco No hay O sea no es copia de PUBG No es copia de Fortnite No es copia de Apex Como muchos dicen No es copia de esos Es Es otra cosa Que tal vez A lo mejor Es un juego Que ya existe Y tal vez No lo estoy ubicando En mi cabecilla Pero Ustedes Si ubican un juego Similar en consola Déjenmelo en los comentarios Para saber De que se esta inspirando esto Porque si Es algo que no había Experimentado yo en Android O sea esto de No es Battle Royale O sea no es Battle Royale No se que estamos haciendo Simplemente estoy caminando Como pendejo Hacia la nada Siguiendo a mis compadres A ver que hacen O sea yo nada mas voy a seguirlo A ver que pedo Ah mira Hay que desactivar este pedo Nos dieron oro Ok Tenemos que aquí Var y desactivar Ciertas zonas en el mapa Es como defiende la zona Mira Y me dieron Accesorios para mis armas Ven O sea cada vez que logramos algo El juego Automáticamente te da cosas Chalecos Accesorios Y No es como un Battle Royale Que te encuentras Pues Cofres Y eso no he visto ningún cofre Hasta ahorita Hay cosas tiradas en el mapa Pero no he visto cofres Creo Y Tenemos acá Nuestra armadura Firearm Vamos a encenderla O sea sin hacer nada Con estos cubitos Automáticamente puedes mejorar tus habilidades Y tu personaje cada vez Está más y más roto Mi compadre va para allá El oje place Lo voy a acompañar Para ver si necesito ayuda Porque pues ya no hay enemigos El mapa está muy bonito Las texturas se ven bien Por lo general Netis En sus primeras betas Tienden a no estar tan Tan pulidos Sus juegos Y luego los mejoran bastante Oh miren Conseguimos casco Morado En este caso Para hacer la primera beta Está bien Oh oh ¿Qué está pasando por allá? Ey Dejen a mi compadre Que está grabando Déjenlo grabar su gameplay A gusto Pichis zombies A ver Estamos los dos grabándonos Grábame grabándote Mira se echó un pedo Qué vencedo Los zombies O esto que sea Mueren como En cámara lenta No sé Las animaciones No me terminan de convencer Ahí Punto negativo Las animaciones Están bien cutres O sea Es como que se caen Como en cámara lenta No sé No Como que necesitan pulir Estas animaciones Punto punto Ahí Negativo Saben que me gusta Evaluar Mis primeras impresiones Siempre con ustedes aquí Ahora En cuanto al ping Estamos en línea Tenemos 111 milisegundos Para hacer un servidor Tengo entendido Asiático Uh Quisiera tener granadas Fuck Quémense perros Quémense perros Quémense todos A la chingada ¿Por qué? ¿Por qué no me? ¿Por qué no me hacen daño? Yo me pregunto muchas cosas Todo el tiempo ¿Por qué no me hacen daño? O sea Yo estaba enfrente de ellos Y no me hacían nada Yo No sé si esto es Son bots O esto es demasiado fácil Ahora Hay personajes Que pueden escalar montañas Creo que en mi caso Me la paso a pellizcar Porque Yo No puedo trepar nada Aunque la ropa De mi personaje Está genial Por eso la escogí También por la capucha Me siento como Batman O algo así Eh Compadre Véngase Ahí vamos Estoy seguro Mañana voy a checar su canal Mañana voy a checar su canal Y voy a estar en su gameplay Probablemente Si pasa esto Le voy a comentar en su video Hola Estaba en tu partida En inglés Para que sepa que si era yo el real Estoy seguro que es él También el real Conseguimos mejores Cositas para lanzallamas Ahora lo que estoy viendo Los cubitos Te los dan simplemente por existir O sea Pasa el tiempo Y te van dando cubitos Y cubitos Y cubitos No es por matar gente Simplemente te los van dando Mira No estoy haciendo nada Llevo 103 104 105 Y el personaje cada vez Está más y más roto El tema de las miras Y esto Creo que de momento Son las que hay Ok ya vi enemigos Ahí con el misil Creo que ellos tienen que proteger El misil Y entonces llegamos a como Eh que pedo Ahí va uno Enfrente OG placement Ayúdame Hazme paro Tenemos que ir juntitos Compadre No me abandone Venga por acá Esto aparece ACMR ¡Ah la verga! Esta arma está rara Quémense 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 Puta OG plays Hazme paro OG plays Hazme paro OG plays Me están violando El lanzallamas Es lento Demasiado Para mi gusto Eh 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 Quémate 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 ¿Qué está pasando? Esto está mal El combate Está mal El combate Está lento No entiendo Qué está pasando Dispara Wey A la cabeza A la cabeza Uf Me están matando Me están matando Me están matando Me están matando Me tiraron Me tiraron cabrón Explotó algo aquí Me evaporaron Derrotados Vale No me pueden No me pueden revivir Puedo ver A mi compañero ¿Cero kills? What Continuar Mataron a todos Nuestros compañeros Ok gente Porque es beta Porque es beta Y va a mejorar Pero el sistema De combate Ciertas armas Están muy cutres Y este personaje Que escogí Dispara Un poquito lento A ver Vamos a francotirar Toma Asómate Compañero Asómate Compañero Asómate Eso es muerto Ok Vamos a utilizar Nuestra habilidad Esta de posicionamiento De eco ¿Dónde están? Aquí están Ok Hola ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Puso un escudo What the fuck Hay gente con habilidades De escudo Que loco ¿Qué es esto? Call of Duty ¿O qué pedo? A ver Ese escudo creo que Era el enemigo Vamos a salvar la zona Tenemos otra habilidad Que se llama Lluvia de balas No sé si usarla ahorita Hola compadre Soy amigo No me dispares Toma Toma Eso es muerto Lluvia de balas La voy a utilizar Cuando haya como dos personas Creo que imagino Que van a caer muchas balas A la vez Lluvia de balas Lluvia de balas Lo usamos Lo usamos Lo usamos Y lluvia de balas ¿Dónde está la lluvia de balas? ¿Dónde está mi lluvia de balas? No No salió nada Lluvia de balas Cabrón Lluvia de balas No sale nada ¿Qué es eso de lluvia de balas? Es una pendejada A ver Lluvia de balas Ah mira Tarda en activarse Ya me lo gasté Qué imbécil estoy Es que tarda en activarse No es instantáneo Ya entendí Dispara como 8 veces a la vez No, no es la gran cosa Ahí Ah ¿Por qué? ¿No morí? ¿Por qué me...? Round 2 Ah ok Es el segundo round Vamos Creo que vamos ganando La verdad no entiendo Vamos a mejorar las habilidades rápidamente No entiendo Pero Trato de 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 Comprender las mecánicas de este juego Son muy raras Eh No sé Yo creo que le falta pulir el tema del sistema de disparo y eso De ahí en fuera Se ve muy bien Visualmente Si está Está bonito Pero Es raro el combate No comprendo muchas de las Cosas que Ay ¿Qué pedo con eso? Lluvia de balas Ah ya lo mataron No, 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 no Muérete, muérete, muérete No, 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 no Muérete, 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 muérete La gente igual ¿Vieron cómo mueren? O sea No, 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 no Muerto Oh Lo maté Vale, estaba a punto de morir Ahora Es lo que no termino de comprender La A ver La gente muere de una manera muy rara También necesitan poner una animación un poquito más pulida Cuando matas a la gente en este modo de juego Simplemente se desaparecen El lanzallamas se ve raro Le faltan cosas Es una beta, comprendo, ¿no? Estoy tirándole caca No se enojen conmigo Simplemente es como que veo detalles Y los menciono, ¿sabes? Miren Vamos a matar a este güey Simplemente como que se evaporan, miren Lluvia de balas Eso, cabrón Por fin la utilicé con alguien Sí, o sea Desaparecen como Así nada más Pup Deberían como que, no sé Explotar en llamas O caerse dramáticamente Como en Call of Duty O en PUBG o así Aquí simplemente como que Desaparecen con una partícula roja A ver, cabrones ¿Qué están haciendo en mi base? Ah, tenemos un camper Escondidito Pues no Y ya lo matamos Es que es como que Mueren Y ya Pero te quedas tú como de ¿Realmente murió? Es que como que desaparecen Y a veces no te das cuenta O murió O simplemente se te perdió Y se escondió Porque como no hay un efecto Muy marcado de su muerte Lluvia de balas Bitch ¡Oh! Y la mira en cara No, 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 no Bitch, 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 bitch Muerto Eso, perras Vámonos Ahorita La señora YouTube No se va a ofender Porque dije Perras Y me van a Desmonetizar Por cierto El video que les traje Hablando de ese tema Madres Desmonetizado Pero lo mandé a revisión A ver si me lo Si me lo perdonen No dije nada Bueno, si dije No dije nada malo No, no era nada O sea, no sé YouTube Y sus cosas ¡Victoria! Yeah, cabrón Ganamos O sea, esto Round 3 Creo que son 4 rounds Ok, cabrones Atrás Atrás Satanás ¿A dónde vas, cabrón? ¿A dónde? ¿No me ha visto? Pélame, güey ¿Por qué me estás? Oh, la madre ¿Por qué me estás ignorando? Ya lo chamuscaron Mis compañeros Vale Necesito una zona cómoda Como para cambiar Con esta arma Tiene buena mira Pero no puedo cambiar a gusto Porque siempre hay gente aquí Por todos lados Mira Lluvia de balas Lluvia de balas Eso es Nos están llegando de arriba No, 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 no Muerto Entonces De los dos modos de juego Que tiene El otro Que es más similar Entre comillas Zumbad Royale Tiene El mapa más grande Tiene Los zombies Que te atacan Y el equipo enemigo Y la base Pero es un poco más extenso El problema con aquel Es que te matan Y ya Moriste No hay Ay Dios No hay manera de volver A lo que vi Toma, toma, toma Toma No hay manera de volver El giroscopio está súper raro A ver ¿Dónde están estos güeyes? Hola Bien, vamos a llegarles Por acá atrás Creo que andaban acá afuera Estos cabrones No se metieron en la base Ahí vienen Ahí vienen Ahí están Ahí están Ahí están ¿Dónde vas, perro? Lluvia de balas En tu jeta, cabrón En tu jeta Eso De los dos modos de juego Me gustó más este Porque pues es un shooter típico O sea, respawneas Eternamente Y está divertido Puedes morir Y así En el otro me confié bastante La verdad Me confié porque pues Los enemigos están todos mecos Y dije Ah, pues me los voy a poner enfrente No pasa nada Pero creo que al final Si llegó gente Gente, gente, gente No los Zombies del juego Y son los que me terminaron violando Entonces Ahí ya Morí Se acabó Y ya no supe qué pasó Con la partida Surprise, motherfucker Igual otro punto Que me estoy dando cuenta Es que aquí Para saltar ventanas ¿Ven? Como que no está muy bien pulido Tampoco Te atoras de repente En las ventanas Entonces realmente Cinetist Tiene muchísimo En qué trabajar Tiene mucho que mejorar Pero De momento El concepto Está interesante Ahorita creo que ya vamos a ganar Esta tercera ronda Ya es pan Pan comido esto ¿A dónde? ¿A dónde compañero? La madre me lo chamusco Y ¡Victoria! Y así termina Hulu bestia 20 kills Ese vato Me eché yo 12 Nada mal Y pues Así termina Esta sabrosonga Partida Esta suculenta Partida No hice Mucho en esta partida Más que matar gente Es que O sea Lo de juntar la zona Y eso No sé muy bien De qué va O sea Realmente sí Hay que practicar más esto Para ver A chingar este personaje ¿Qué onda? ¿Quién es esta mujer sensual? Y pues nada gente Quiero que si lo vieron todo Me comenten ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué opinan de este rollo? Si les gustó Si no les gustó Igual si lo quieren checar El link de descarga Va a estar en la descripción Tenemos el base Battle Fue el que estábamos ahorita El Olympian Es el que estábamos hace rato Que parecía como Semi Battle Royale Pero no lo es Y nos vemos En un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Un abrazo gigante